Hola y bienvenidos a un nuevo video. En la antigüedad las estatuas se consideraban monumentos de poder, belleza y culto divino. Detrás de estas majestuosas esculturas talladas en mármol, bronce o madera, a menudo se esconden misterios que han resistido la prueba del tiempo. Hoy te presentamos 20 estatuas con misterios que siguen sin explicarse. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. 20. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nadie se le permite entrar en la antorcha de la estatua de la libertad? La oscura respuesta se esconde en una noche explosiva hace exactamente 102 años, el 30 de julio de 1916. Black Tongue Island, una isla en el puerto de Nueva York, fue sacudida por una devastadora explosión que sacudió la ciudad. Las ventanas se rompieron en todo Manhattan y desafortunadamente se perdieron 7 vidas. Incluso la icónica estatua de la libertad se vio afectada, lo que provocó el cierre de la antorcha a futuros visitantes. El Servicio de Parques Nacionales reconoce la explosión de Black Tongue como la razón de esta medida. Pero sigue siendo un misterio, ¿por qué sigue siendo un misterio? Inicialmente los dedos acusadores señalaron a los trabajadores de la isla, según informó The New York Times. Pero no fue hasta varios años después que los investigadores descubrieron la impactante verdad. Alemania en medio de la guerra estaba detrás del ataque. Sin embargo, ¿por qué la antorcha sigue siendo inaccesible? Sigue siendo un enigma. ¿Qué crees que podrían estar escondiendo en su interior? Número 19 Desde la infancia, Heather Andrew encontró a los gnomos un poco espeluznantes. Pero cuando accidentalmente dejó caer un gnomo de jardín de cerámica en la entrada de su casa y se rompió, su adversión dio un giro inesperado. Lo que descubriría dentro del gnomo roto la dejaría con más preguntas que respuestas. Tras una inspección más cercana, Heather notó una estatua más pequeña discretamente unida a la parte inferior del gnomo agrietado. La estatua dentro de la estatua representaba el cuerpo vestido de una mujer con un giro inusual. Su rostro tenía la apariencia de un hombre barbudo. Este misterioso descubrimiento la dejó reflexionando sobre su significado y propósito. La figura dentro de su gnomo estaba destinada a representar a una mujer o a un hombre. ¿Podría ser un ángel o un icólogo religioso? La parte intrigante es que el gnomo en cuestión, llamado Pete, originalmente tenía la forma de Santa Claus. Un amigo de Heather compró el gnomo por 20 dólares en una tienda Target de Spring Hill un año antes del incidente. Número 18 En la pintoresca ciudad holandesa de Amersfoort, el centro médico Minder desveló un antiguo misterio, una estatua de Buda milenaria que habría sido prestada al Museo Drenz. Pero no se trataba de una estatua cualquiera. En su interior yacía la momia de un monje budista apreciado en posición de loto. La estatua pintada de oro fue colocada cuidadosamente en una camilla para que los médicos pudieran realizar un examen de lo que llamamos su paciente más viejo. Los resultados fueron impresionantes. Los órganos del monje habían sido reemplazados por fragmentos de papel cubiertos con antiguos caracteres chinos y otros materiales misteriosos. Sin embargo, la forma en que se habían extraído los órganos seguía siendo un enigma. Se cree que el cuerpo dentro de la estatua es del maestro budista Liu Kuan quien murió alrededor del año 1100. ¿Por qué sus restos fueron enterrados en esta antigua estatua china sigue siendo un misterio? Algunos creen que los monjes impulsados por el deseo de la vida eterna practicaban la automomificación, momificando sus propios cuerpos durante décadas. Número 17 En lo profundo del corazón de Singapur se encuentra un tesoro cultural único que te lleva a un viaje épico a través del más allá. Haupar Villa, una extensa finca de 3.8 kilómetros cuadrados, encanta a los visitantes con sus impresionantes mezclas de mitología, folclor y un toque de terror. Establecido en 1937 por un empresario xinnovirmano, Am Bung Ham, el parque es un homenaje a su hermano. Lo que realmente distingue el parque son las más de mil estatuas y 150 dioramas del tamaño natural que adornan los terrenos. Inspiradas en leyendas y cuentos chinos, estas maravillas artísticas ofrecen una visión fascinante de un mundo de maravillas. Mientras que algunas escenas representan alegres budas, otras se transportan a reinos oscuros llenos de escenas espantosas. Verás a niños siendo devorados por criaturas aterradoras y castigos aterradores que esperan en el más allá, según las creencias taoístas y budistas. Locamente, Haupar Villa es conocido como un lugar misterioso. ¿Te atreves adentrarte en este extraordinario mundo de maravillas y horrores? 16. Una antigua estatua de Jesús del siglo XVIII ha desvelado un tesoro escondido de secretos. Mientras restauraban esta obra de arte centenaria, los expertos se toparon con una misteriosa nota de 1777 escondida dentro de la estatua como una cápsula del tiempo. La nota presumiblemente escrita por el sacerdote Joaquín Minguez arroja una luz fascinante sobre la vida cotidiana de hace 300 años. Desde actividades mundanas hasta asuntos políticos y religiosos, el documento proporciona información sobre la vida española en ese momento. Descubierta por artesanos de la empresa madrileña de restauración de arte Da Vinci, Restauro, la nota estaba oculta en el interior hueco de la estatua de madera. Este valioso artefacto ubicado en la iglesia de Santa Agüeda, en el pueblo de Sotillo de la Ribera, es ahora no solo un símbolo religioso, sino también un guardián de secretos pasados. El hecho de que el escultor haya incorporado intencionalmente dos pequeños compartimientos en la obra de arte, conocidos como permaninos, añade aún más misterio a la historia. Número 15 Investigadores de Altes Museo de Berlín han hecho un descubrimiento intrigante sobre la famosa reina egipcia Nefertiti. Utilizando tecnología médica avanzada, incluida la tomografía computarizada, excavaron debajo del estuco de su busto de 3.300 años de antigüedad. Lo que encontraron fue realmente asombroso. Debajo de las gruesas capas de estuco, los investigadores descubrieron una talla de piedra bellamente detallada de la cara de Nefertiti, diferente a la cara externa de estuco por la que es conocida. Anteriormente se pensaba que la piedra subyacente simplemente servía como soporte estructural, pero el escaneo reveló una obra maestra que había permanecido oculta durante siglos. La cara de piedra mostraba delicados detalles no visibles en el estuco, como sutiles pliegues en la comisura de la boca y una ligera protuberancia en la nariz. Este descubrimiento añadió una dimensión realista a los rasgos de la antigua reina. Además, los pómulos de Nefertiti parecían más acentuados en el estuco, realzando su encanto majestuoso. Se cree que Nefertiti, la esposa del faraón Akenatón, fue una gobernante poderosa, posiblemente ejerciendo un poder significativo durante su reinado de 1370 a 1330 a.C. Número 14 En lo profundo de la extensión de un lago salado en Australia Occidental se encuentra una escena inquietante y encantadora que espera a las almas aventureras. En este paisaje árido se encuentran 51 esculturas dispersas, cada una de las cuales es una representación siniestra de los indígenas australianos locales. Estas estatuas creadas por el artista británico Anthony Gorlin forman el proyecto Inside Australia, representado en 2003 en el lago Valar, a unos 800 kilómetros al noreste de Perth. El proyecto marcó el 50 aniversario de la Feria Internacional de Arte de Perth, la más antigua de su tipo en el país. A pesar de que han pasado más de 12 años desde su inauguración, estas firmes figuras de acero siguen proyectando sombras misteriosas sobre el lago salado. En medio de la deslumbrante sesión blanca las esculturas presentan un contraste sorprendente. Anthony encontró inspiración para estas esculturas al pasar el tiempo con las comunidades aborígenes locales. Aquí las personas se ofrecieron como voluntarias para ser escaneadas para crear contornos digitales para la obra de arte. Estos contornos se transformaron en las espeluznantes estatuas que ahora adornan el lago Valar. ¿Te imaginas caminar por este desierto y no darte cuenta que se trata de obras de arte modernas? Número 13 Un escalofriante descubrimiento sacudió a quienes la confundían con la estatua del Señor de la Paciencia en México. Durante los trabajos de restauración de este antiguo ícono, una radiografía reveló un secreto escalofriante. En lo profundo de su interior había ocho dientes humanos perfectamente conservados. Este ominoso hallazgo desenterrado durante el mantenimiento de la estatua que data del siglo XVIII, levantó las cejas y aceleró los latidos del corazón. Los dientes completamente intactos y visibles hasta la nariz en la radiografía plantearon preguntas sobre su origen y significado. Algunos especulan que los creyentes los donaron como una forma de gratitud o devoción al ícono religioso. Si bien las estatuas a veces tienen dientes, generalmente están hechas de materiales como madera o hueso. Estos dientes, sin embargo, son innegablemente humanos. La estatua del Señor de la Paciencia de 1.80 metros de altura representa a un Cristo paciente y sufriente anclado en una iglesia en San Bartolo, Cuautlampán, un remoto pueblo del norte de la Ciudad de México. Con este inesperado descubrimiento, el misterio que rodea la estatua y sus dientes sigue sin resolverse. Número 12 Mira fijamente esta estatua del tiempo suficiente y casi parece que está mirando hacia atrás, tal vez incluso cobrando vida y deambulando por la noche. Una leyenda mexicana susurra sobre tales cuentos ominosos. En el apogeo de la cadena de comida rápida, Ronald McDonald era la encarnación de la marca, pero en los últimos años su presencia ha disminuido drásticamente. Ahora no lo verás por ningún lado en los establecimientos de McDonald's. La misteriosa desaparición de Ronald McDonald coincidió con un escalofriante incidente en un estacionamiento abandonado en Wisconsin. En agosto de 2016 aparecieron en las redes sociales inquietantes estatuas de payasos aterradores, inicialmente confundidas con publicidad en una próxima película de terror. Pero pronto las fotos se extendieron como un reguero de pólvora por todo el mundo después de llamar la atención de los medios de comunicación. Apenas un mes después aparecieron payasos espeluznantes en Canadá, Australia y el Reino Unido, causando pánico. Siguieron historias inquietantes como la de una familia en Florida que fue atacada por una pandilla de 20 payasos y otro incidente en el que un niño fue perseguido a la escuela por alguien que llevaba una máscara de payaso. Número 11 Entre los muchos misterios de Egipto uno destaca por encima de todos los demás, la gran esfinge de Giza. Esta gigantesca estatua construida hace casi 4.500 años sigue intrigando hasta el día de hoy. Pero lo que los arqueólogos han descubierto recientemente está causando aún más emoción, una cámara secreta debajo de la esfinge. Dentro del complejo de la gran esfinge se encuentran innumerables pasadizos, túneles y cámaras, cada uno con su propio misterio. Pero es la cámara recientemente descubierta la que ahora está acaparando toda la atención. Escondida cerca del crofre de la esfinge se encuentra una puerta de hierro en el suelo, oculta entre las patas del monumento. Según los cuentos antiguos, esta cámara podría ser el Salón de los Registros, una biblioteca legendaria enterrada bajo la esfinge y la pirámide de Giza. Se dice que esta sala contiene un vasto conocimiento del Antiguo Egipto, conservado en antiguos pergaminos. Algunos incluso creen que las respuestas a la pregunta si los extraterrestres estuvieron involucrados en la construcción de las pirámides y las esfinges se pueden encontrar aquí. Número 10 Tallada en marfil de mamut, esta estatua que se cree que tiene 40.000 años de antigüedad, se eleva a una altura de 31 centímetros. Combina la cabeza de un león en las cavernas con una parte del cuerpo humano. La figura está de pie con las piernas ligeramente separadas, mientras que los brazos se extienden a los lados de un cuerpo delgado y felino. Esta antigua obra de arte proviene de un mundo más allá de nuestra realidad cotidiana y representa a un ser que existe más allá de la forma física, una encarnación simbólica de conceptos sobrenaturales. Descubierta en 1939 en una cueva en el actual sur de Alemania, los rastros de desgastes indican que fue sostenida, transmitida y tocada, buscando revelaciones sobre su significado y propósito. Fue elaborado por marfil de mamut, lo que refleja su antiguo entorno. Una época en la que los mamut vagaban y el león de las cavernas atravesaba la tierra. La cueva de Estadel, donde se encontró la estatua, era aún más misteriosa, orientada al norte y desprovista de luz solar, inadecuada para la habitación humana. Representaba el hombre león una deidad, una manifestación de una historia de la creación o un ser humano transformado durante un viaje cósmico para comunicarse con seres sobrenaturales. ¿Qué piensas? Número 9 En la antigua Nara japonesa, una ciudad llena de historia, los arqueólogos hicieron un descubrimiento emocionante que cautiva la imaginación. En las profundidades de una estatua de Buda de siglos de antigüedad, el monju boksaksu del Templo Honkeji, se encontraron varios pergaminos de artefactos misteriosos, ocultos al mundo durante muchos siglos. El Templo Honkeji, un bastión del budismo construido en el siglo VIII, fue un centro de actividad espiritual en la antigua Nara. Dentro de este templo se encontraba la humilde estatua de monju boksaksu, de solo 73 centímetros de altura, descansando en silencio a lo largo de los años. Nadie sospechaba que esta modesta figura albergaría tal tesoro de artefactos históricos. Monju boksaksu, un bodhisattva, simboliza el noble esfuerzo de ayudar a otros a escapar del sufrimiento. Un escáner de tomografía computarizada reveló que la cabeza de la estatua contenía alrededor de 30 objetos, mientras que otros 150 artefactos estaban ocultos en el torso, cada uno con su propia historia y significado. Este descubrimiento plantea innumerables preguntas. ¿Por qué se escondieron estos artefactos en la estatua y cómo se desvanecieron en el olvido a lo largo de los siglos? Incluso el sacerdote principal del Templo Honkeji no estaba al tanto de los tesoros escondidos dentro del Monju boksaksu. Número 8 En el Museo Arqueológico Nacional de Madrid se encuentra la intrigante Dama de Elche con su mirada penetrante y su aura misteriosa. Este antiguo busto de piedra caliza descubierto en 1897 en Valencia ha cautivado a los arqueólogos durante más de un siglo y ha suscitado animados debates. Han surgido innumerables teorías sobre el significado de esta misteriosa estatua. Algunos la ven como una reina mora, otros como una bruja o incluso como una visitante del espacio exterior. Sin embargo, los arqueólogos están convencidos de que se trata de una representación única de la diosa madre cartaginesa Tanit, utilizada en la antigüedad como una urna funeraria. La autenticidad de la Dama de Elche ha sido discutida a lo largo de la historia con rumores de falsificación. En 2011 técnicas de investigación avanzadas confirmaron la autenticidad de la estatua, revelando rastros de ceniza con fragmentos de hueso humano que datan de más de 2.500 años de antigüedad. También coincidía con el antiguo periodo ibérico, pero quién era realmente sigue siendo un misterio. Número 7 En el antiguo Egipto, los gatos no solo eran vistos como mascotas, sino como seres sagrados que se creía que traían buena fortuna a cualquiera que los abrazara. Es fascinante ver la seriedad con la que se tomaban a sus amigos felinos. Los investigadores descubrieron una momia de gato en un sarcófago de gatos, ahora en exhibición en el Museo de Manchester. Imagínense, las familias egipcias adineradas adornaban a sus gatos con joyas y los sosequeaban con sabrosas golosinas. Y si un amigo tan peludo falleció, no fue una tristeza cualquiera, no, fue muy intensa. Sus dueños estaban tan angustiados que se afeitaron las cejas y esperaron a que volvieran a crecer antes de dejar de llorar. ¿Y sabes cuál es la parte más loca? Si accidentalmente matabas a un gato en el antiguo Egipto, solo recibías la pena de muerte. No es broma, los antiguos egipcios también creían seriamente que sus dioses podrían enfriar a los gatos, por lo que momificaban a estos felinos como tributo a los dioses. Es por eso que incluso había todo tipo de negocios en torno a la cría y momificación de estos animales especiales. Puede que los gatos no fueran dioses en sí mismos, pero eran símbolos de protección divina. Número 6 En 2016 los conocedores de arte de Australia se toparon con un verdadero tesoro mientras preparaban una antigua estatua de madera para subastarla. Escondido dentro de la escultura descubrieron un hallazgo único, un raro billete de papel de la dinastía Ming de China. Este billete arrugado pero aún intacto data del tercer año del reinado del emperador Su Yuanzhang, correspondiente al año 1371 en el calendario occidental. Lo que hace que este billete sea tan notable son las severas advertencias de los posibles falsificadores impresas en caracteres chinos, proclamando que el castigo por la falsificación es nada menos que la decapitación. Estaba claro que la dinastía Ming no bromeaba sobre la falsificación. El billete estaba hábilmente oculto dentro de una escultura de madera que representaba la cabeza de un luohan, una figura importante en el budismo chino. Esto sugiere que la estatua fue una vez parte de una familia o templo público. Las inscripciones en el billete y los sellos oficiales en tinta roja y negra lo marcan como una pieza valiosa designada como el gran billete del tesoro Ming con un valor de un guan. Es realmente asombroso pensar que este billete permaneció oculto dentro de la antigua estatua china durante más de 600 años. Esto nos da una visión fascinante de las costumbres y rituales de esa época, donde pequeñas ofrendas como este billete de papel se usaban como regalos religiosos. Número 5 En Verona, Italia, se encuentra la estatua de bronce de Julieta, susurrada para atraer suerte en el amor si toca su pecho. Pero la búsqueda de la felicidad romántica ha causado inadvertidamente algo más que milagros amorosos. La querida estatua, que en su día fue un símbolo del romance, ha sido retirada temporalmente de Verona debido a todos los retoques. Miles de corazones esperanzados al tocar la estatua la han dañado y ahora requiere restauración. Cuando los expertos la sacaron cuidadosamente de su lugar medieval, que se cree que es el hogar de la joven heroína de Shakespeare, hicieron un descubrimiento sorprendente. La gente había metido sus cartas de amor y las llaves de los candados en las grietas de la estatua. A través de los años de frotamiento, las grietas se habían ensanchado, creando espacio para que los visitantes metieran sus mensajes de amor dentro. La estatua original, fundida en 1969, ya había sufrido daños considerables. Pero entre las grietas también encontraron llaves de candados. Las parejas enamoradas compraban candados, grababan sus nombres en ellos y los tiraban o escondían las llaves en un lugar secreto, con la esperanza del amor eterno. Número 4 Durante años, los rumores se arremolinaron sobre un tesoro escondido dentro de la Armillosfera, una famosa escultura en Las Vegas. Y finalmente el misterio fue desvelado. Había algo inusual en el pecho de una de las sirenas. Una inspección más detallada reveló que sus senos habían sido agregados por separado después de la construcción original, creando una anomalía sorprendente en una de las esculturas más fotografiadas del strip. La razón detrás de esta edición oculta fue revelada por Toland Grinnell, el artista moderno encargado de crear la obra. Explicó que se encargó de crear una pieza que encajara perfectamente con la temática renacentista del hotel. Inspirado por el amor por Las Vegas, con su mezcla de alta y baja cultura, la fusión del antiguo y lo nuevo, y su naturaleza accesible, se puso manos a la obra con su entusiasmo. Es importante destacar que Grinnell nunca tuvo la intención de mantener la edición en secreto. El 5 de diciembre de 2014, en el marco de un fin de semana último en el Venetian, los visitantes seleccionados tuvieron la oportunidad de contemplar la obra oculta. La obra maestra oculta que surgió fue un vibrante diorama tridimensional hecho de madera, resina, pintura y varios otros materiales que representaban los pintorescos canales de Venecia. Número 3 En Jordania se encuentra Ain Ghazal, que significa manantial de la gacela, un sitio lleno de tesoros arqueológicos que datan del año 7250 a.C. en la era de los cazadores y recolectores. Es un lugar mágico donde la historia susurra y donde las estatuas de piedra parecen cobrar vida. En este antiguo sitio se han descubierto 32 estatuas escondidas en dos escondites secretos. Algunas de estas estatuas son casi del tamaño humano y parecen estar compuestas de diferentes partes como si alguna vez fueran parte de un rompecabeza encantador. Se cree que estas estatuas desempeñaron un papel importante en los rituales y ceremonias antiguas. Tal vez se usaban para honrar a los antepasados, alejar a los espíritus malignos o incluso para representar a los dioses. Algunas estatuas incluso tienen dos cabezas, lo que recuerda las antiguas leyendas sobre dioses gemelos. Además nos cuentan historias de una época muy lejana, una época de misterio y magia y que aún hay muchos secretos esperando en ser descubiertos. Número 2 Una imponente estatua de 4 metros de la Virgen María ha sido colocada en las aguas cristalinas alrededor de Bohol, Filipinas, como un arma poderosa contra la práctica destructiva de la pesca con dinamita. Esta impresionante estatua está estratégicamente colocada en el arrecife para acabar con los métodos nocivos empleados por los pescadores locales como el uso de explosivos y también de cianuro. Estas prácticas destructivas no solo causan daños al frágil arrecife de coral, sino que también provocan una mortalidad masiva entre la vida marina. Los pescadores solo recuperan del agua el pescado deseado y dejan que el resto se pudra. A pesar de que estas técnicas de pesca tradicionales están profundamente arraigadas en la cultura local, cada vez se consideran más como una amenaza para la naturaleza. Los sacerdotes católicos locales enfatizan la importancia de la mayordomía y la responsabilidad de proteger nuestro planeta. La estatua de Nuestra Señora es considerada la patrona del arrecife, un refugio seguro para toda la vida, tanto humana como animal. La presencia de la estatua también ha provocado un cambio notable en el comportamiento de los pescadores. Por respeto a la Virgen María, ahora se abstienen de dañar el arrecife. Número 1 Las icónicas estatuas Moai de la Isla de Pascua son un misterio intrigante que nos ha desconcertado durante mucho tiempo. Si bien generalmente las asociamos con cabezas enormes e impresionantes que sobresalen por encima del paisaje, resulta que estas estatuas en realidad tienen cuerpos completos. Un descubrimiento sorprendente que cambia nuestra comprensión de estas antiguas esculturas. Los Moai, elaborados por el pueblo Rapa Nui, están situados en la remota isla de Pascua rodeado por hermosas aguas del Océano Pacífico. Talladas en la roca nativa de la isla, estas estatuas monolíticas datan de un periodo comprendido entre el 1100 y el 1500 después de Cristo. Con el tiempo, los cuerpos de los Moai fueron enterrados lentamente bajo tierra, dejando solo sus cabezas características que sobresalían de la superficie. Los investigadores hicieron descubrimientos aún más notables durante su estudio. En la parte posterior de los Moai encontraron dibujos rupestres grabados, incluidos símbolos que representaban canoas polinesias, posiblemente como homenaje a la familia del escultor. Además, se encontraron rastros del pigmento rojo en los sitios de entierro cercanos, lo que sugiere que los Moai alguna vez fueron pintados de rojo, tal vez con fines ceremoniales. Estos nuevos conocimientos arrojan luz fascinante sobre los rituales y costumbres del pueblo Rapa Nui. La noción de que los Moai tienen cuerpos incompletos y estaban asociados con sitios de entierro comunitario hace que las estatuas sean aún más misteriosas de lo que ya eran. ¿Cuál consideras que es el secreto más misterioso de la estatua? Cuéntanos en los comentarios. ¿Te gustó el video? Dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.